Oye, nunca me enseñaste como poner la aplicación en mi celular, pendejo. ¿Qué aplicación, pendejo? La del Play, para que yo pueda jugar en mi celular. Ah, sí, es cierto. Eso me pasó. Oye, pero, o sea, juego en mi celular y aparte se ve la tele. O pueden ver la tele y juego en mi celular. O sea, si juegas en tu celular, ¿para qué quieres ver la tele? O sea, pero mis papás pueden ver la tele. Sí. Ah, pues está chido, güey. Nunca me has dicho cómo. ¿Y cómo instalarle? Solo descarga la aplicación que se llama PS Remote Play. ¿Y no se la ve a mi celular? Pues, dependiendo del internet, güey. ¿Es el internet o es el juego? ¿O es el procesador de tu celular? No, con el internet, güey. Ah, ¿es el puto internet? Sí. Ah, cabrón. Está medio lento la partida o qué pedo? Lo siento lento. Parece. O es mi imaginación. Estoy listo, estoy listo. Pongo el avanzo, no me acuerdo. ¿Qué? 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 ¿Cuál avanza? Con X. A ver, güey. ¿Brinco? Con R1 Hijo de su puta madre Nunca había jugado a esta pista Hoy estoy lento Porque eres un pendejo Así de rato Esto es bueno Pendejo Esto es bueno Sexto Quinto Oye cabrón Hay unas cajitas Que están así como brillosas Las agarro Si Es una mamá Con el que va en primer lugar ¿Por qué? Va bien adelantado Putísima madre Ve tu mapa La verdad ¿Quién eres? El tigre No es así como brillas ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pudues la madre La madre ¿No es así? ahhh, joder, joder quinto, este lo voy a robar séptimo, octavo ahhh, cabrón, cabrón a la vez ya voy cuarto no mames, ya acabo este pendejo como le hacen ultima vuelta no lo sé que pendejo no mames no mames No mames Ven, cuarto hoy Ya lo vi, pendejo